Esta noche no tengo miedo, esta noche que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio Esta noche no tengo miedo, que nos arme un paisaje de un mundo más digno Siguiendo lo que empezó el año pasado, el 3 de junio del año pasado, ni una menos Yo creo que esté con más fuerza aún por la cantidad de femicidios que se sucedieron en el último año Para pedir justicia por las que ya no están y por las que estamos vivas, seguimos la lucha hoy por otras mujeres Luchamos por nuestro derecho a decidir, por la independencia de nuestros cuerpos, por la autonomía Porque queremos métodos anticonceptivos gratuitos, porque queremos efectiva educación sexual con perspectiva de género y feminista Y porque queremos una ley de aborto legal seguro y gratuito para todas Creo que es súper importante que un montón de organizaciones se movilicen por ni una menos Y nosotros creemos que la policía tiene una gran connivencia con el tema de la trata Que no tiene interés en buscarlos o que no aceptan las denuncias Porque saben que están metidas o las desaparecieron para estar en una red de trata Bueno, el caso de Reina todo el tiempo está sufriendo este tipo de violencia Por ser una mujer indígena, no hablar el idioma, no la pusieron una traductora para poder decir por lo menos ella que exprese lo que siente Es muy importante reivindicar esto de decir que la lucha contra las mujeres hacia la violencia sigue hoy en pie y cada vez se hace más fuerte Ni una menos, no más femicidios sino más travesticidios A las chicas travestis muchas veces ni siquiera se las consideran mujeres Y Luanita ahora es chiquita, pero va a recibir toda esta violencia seguramente si nosotros no luchamos por eso El Vivas Nos Queremos responde también a la afirmación de que no solamente somos víctimas Sino que también somos mujeres organizadas en las calles firmándonos con nuestras voces, con nuestros cuerpos También haciéndonos eco de las movilizaciones de otras compañeras latinoamericanas Que también se están movilizando en distintos países como en México, en Perú y en otros tantos lugares ¡Olé, olé, 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 olé!